Buenos días, soy Simona, alumna de quinta de primaria, y os voy a explicar la operación distributiva de la multiplicación respecto a la resta. Como en la suma, hay que empezar restando los dos números de los paréntesis, y también se hace de dos formas. La primera forma es restar siete menos cinco, y da dos. Luego lo multiplicamos por el seis, y da doce. La segunda forma es multiplicar seis por siete, y seis por cinco. Seis por siete es igual a cuarenta y dos, y seis por cinco es igual a treinta. Al restarlo, sale dos, y podemos ver que los dos resultados son iguales.